Mi corazón busca sin parar una estrella en lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión algún día nos podrá juntar Tan solo dime dónde yo estaré entre mis brazos yo te cuidaré Como mil almas inseparables y soñar un verso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán No por casualidad No por casualidad No por casualidad No por casualidad Gracias por ver el video.